El presidente Andrés Manuel López Obrador presentará mañana lunes la nueva política de salarios mínimos en Palacio Nacional. De acuerdo con la agenda de presidencia, el evento se realizará a las 12 y 30 del mediodía horas en presencia de la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde. Asistirán el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, el presidente de la Canaco Servitur, José Manuel López Campos y el secretario general de la CROC, Isaías González. También, se prevé la asistencia del secretario del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, y los líderes de otros sindicatos como Telefonistas y la UNAM, entre otros. Apenas ayer, el presidente pugnó por la democracia en los sindicatos durante la presentación del Plan de Rescate de Producción de Hidrocarburos, en Ciudad del Carmen, Campeche. Sin hacer alusión al sindicato petrolero, cuyo líder Carlos Romero de Champs no asistió al evento, afirmó que la democracia debe permear no sólo como forma de gobierno, sino también de vida. Hoy la CONASAMI vivirá aires de cambio. Bienvenido Andrés Peñaloza como su titular y a Luis Munguía como secretario técnico. Trabajaremos juntos rumbo a una nueva política de recuperación del salario mínimo. En esta nota, Gobierno de México Andrés Manuel López Obrador. ¡Gracias!